Arriba las palmas, arriba los palmas, arriba los palmas, arriba Y los hinchas, y los hinchas, ché Claro, como de vuelta, la cabeza sigue el masculino, a ver los hinchas, la boca, ¿dónde está? Y los hinchas, arriba Y aparecen los hinchas, y las palmas, ché Los que trabajan Y las puertas arriba, las puertas arriba, las puertas arriba, las puertas arriba, las puertas arriba Aguante el palma que cargue el tiro, loco Aguante el palma, aguante el palma que... Bueno, vamos a seguir con un tema que suena en Zona Flavio Zona López, suena Azul Y suena el cumplea del libro Suena sin compromiso Pero quiero ganar a toda la chica San Fernando Santizo Cuéntame, 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 cuéntame Suena así, venga así esta manera ¡Escuchen! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Bus! 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 Yo no puedo vivir sin ti de amor 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.